los signos son muy claros de que estamos transitando una tribulación que está escalando pero no vamos hacia el final del mundo ahora sino a un cambio de época en que dios intervendrá le quitará poder al enemigo purificará la tierra vendrá un tiempo de paz y un florecimiento de la fe nuestra señora dijo en garabandal que este periodo que transitamos se llama final de los tiempos y en fátima dijo que culminará con el triunfo del inmaculado corazón de maría aquí daremos a conocer las visiones que tuvo la gran mística maría julia jaen y sobre cuáles son las causas de esta tribulación cómo escalaría hasta hacerse una gran tribulación qué cosas sucederán en este proceso y cómo saldremos de la tribulación con un mundo y una iglesia purificados al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de foro de la virgen maría le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos y en pantallas verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar todos los links están en la descripción del vídeo ahora maría julia jaen y fue la mística más grande en la historia de francia vivió una vida de pobreza y humildad y pasó la mayor parte de su vida en una pequeña cabaña en la ciudad de blaine en bretaña muriendo en 1876 a la edad de 70 años en 1827 jaen y recibió sus primeros estigmas las marcas de la pasión de jesús en sus manos pies y costado luego las heridas infrigidas por la corona de espinas y las marcas de los hombros de nuestro señor por cargar la cruz los estigmas eran visibles y sangraron durante varios años pero el 28 de diciembre de 1875 sobrevivió por cinco años comiendo sólo la hostia consagrada cada día y durante el periodo no tuvo ninguna excreción líquida o sólida y hacia el final de sus días quedó ciega sorda muda y tullida y subsistió milagrosamente consumiendo el santísimo sacramento algunos de sus éxtasis estuvieron acompañados de levitación y en ese momento su cuerpo no pesaba nada ella fue elegida por nuestro señor para hacer reparación por los pecados de francia y del mundo y en compensación dios la favoreció con sus frecuentes visitas y las de la santísima virgen y le dio las luces proféticas maría julio tuvo el maravilloso don de poder distinguir el pan eucarístico del pan ordinario los objetos benditos de los que no lo eran sabía decir el lugar de donde venían las reliquias y podía entender los cantos y oraciones sagrados de cualquier idioma predijo con exactitud las dos guerras mundiales la elección de san pio décimo varias persecuciones de la iglesia y los castigos que vendrían a francia por su apostasía muchas de sus profecías han quedado sin publicarse sin embargo sus advertencias para los tiempos finales deberían ser conocidas por aquellos que tengan oídos María Julia Jaéni predijo que vendría un tiempo de gran sufrimiento y persecución en el mundo conocido como una gran tribulación dijo que sería un tiempo de guerra, hambruna y enfermedad y que la iglesia estaría en declive describió la gran tribulación como un tiempo de gran oscuridad y confusión cuando las personas serían engañadas por falsos profetas y el mundo sería un lugar de caos y violencia pero también predijo que la gran tribulación sería un tiempo de gran esperanza porque luego Cristo intervendría para salvar a los justos y el mundo sería renovado profetizó que habría una guerra mundial que devastaría el mundo y que esta guerra sería una guerra de religión pregunto ¿el germen de esta guerra será el enfrentamiento actual entre Hamás e Israel? dijo que habría una gran hambruna causada por la guerra y también predijo que habría una gran epidemia que mataría a millones de personas dijo que la iglesia estaría en declive durante la gran tribulación y que este declive sería un signo de los tiempos finales y un signo de la gran tribulación la iglesia se volvería corrupta y las personas se alejarían de Dios describió el declive de la iglesia como un proceso gradual que comenzaría con la apostasía de los líderes eclesiásticos ella dijo que muchos obispos y sacerdotes se convertirían en falsos profetas y engañarían a muchas personas dijo que la apostasía como rechazo de la fe en Dios sucedería por una variedad de razones incluyendo el materialismo, el egoísmo y la falta de educación religiosa profetizó que la apostasía sería precedida por un aumento de la herejía y la blasfemia las personas comenzarían a rechazar la doctrina católica y a blasfemar contra Dios y cuando esto empezara sería un signo de que el mundo está preparándose para la gran tribulación la herejía sería promovida por falsos profetas que engañarían a las personas con falsas doctrinas y los verdaderos cristianos serían perseguidos durante la gran tribulación y estaríamos en un momento en el que las personas serían puestas a prueba para ver si están dispuestas a seguir a Dios una de las visiones más interesantes de María Julia es la que tuvo de un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás Satanás le dijo atacaré a la iglesia derribaré la cruz diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones propiciaré la negación de la religión católica por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra todo estará bajo mi control aún tu templo y tus fieles y confirmando la visión anterior oyó a San Miguel Arcángel decir que Satanás tomará posesión de todas las cosas terrestres por algún tiempo y que reinaría completamente sobre todo y que toda benevolencia, fe y religión verdadera serían sepultadas como en una tumba la Santa Iglesia será oscurecida por causa de los pecados y maldad de los hombres y nuestro Señor intervendrá enviando una oscuridad para detener a los malos en la búsqueda de mayor maldad le fue revelado que los responsables principales de la crisis que vendrá en la iglesia son los que gobiernan el rebaño y que el mal uso de la libertad por los sacerdotes y obispos será parte del problema es por ello que una religión pervertida usurpará la verdadera religión católica y los obispos abrazarán este sacrilegio habrá una nueva liturgia y hará que muchos sean perseguidos y declarados enemigos de la fe por no adaptarse a ella los nuevos sacerdotes que se formen serán instruidos por el demonio y los pocos que se mantengan firmes en la verdad tendrán que huir y estar dispersos pero predijo que aparecerá un nuevo líder religioso durante la gran tribulación ella lo llamó el gran profeta o el hombre de la cruz sería un hombre humilde y piadoso que sería enviado por Dios para guiar a la humanidad a través de la gran tribulación el gran profeta sería perseguido y martirizado por sus enemigos y después de su muerte vendrían los tres días de oscuridad donde los justos serían reencompensados y los malvados serían castigados por lo tanto la apostasía culminará en los tres días de oscuridad que han sido profetizados también por varios santos según María Julia será un jueves, viernes y sábado habrá truenos y centellas las personas deberán quedarse en casa no abrir las ventanas ni asomarse afuera en ese tiempo deberán tener las velas bendecidas ninguna otra luz brillará más que las de esas velas recomienda además tener bendecidas la cruz y la imagen de Nuestra Señora y el arcángel San Miguel le dijo que luego de esto nuestro Señor Jesucristo congregará a sus ovejas dispersas para reinar sobre el mal y sacará de su tumba a la iglesia oculta y a la apostrada cruz de modo que después de la gran tribulación habrá un tiempo de paz y prosperidad será un tiempo en el que la humanidad vivirá en armonía con Dios y el mundo será un lugar mejor bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las visiones de María Julia Jaéni respecto a la tribulación que vendrá al mundo y a la iglesia para purificarlos y me gustaría preguntarte ¿qué signos consideras que nos están indicando que el mundo ya ha entrado en una tribulación que va creciendo?